El ciclo comenzó y terminó Ponte en una posición confortable Vamos a empezar a respirar profundo Respiramos Bloqueamos Y soltamos Otra vez Respiramos Bloqueamos Y soltamos Una última vez Respiramos Bloqueamos Y soltamos Ahora Trae tu atención A la parte de arriba de tu cuerpo Empezando por la cabeza Y empieza a relajar Todo el músculo de la cabeza Cuando respires Suelta tensión Ve bajando Tu atención en el cuerpo La cara El cuello Los hombros Siente como se relaja cada parte Los brazos Los brazos Relájate Relaja el pecho Relaja la espalda Siente Siente olas De relajación Moviéndose A lo largo de tu columna Relaja tu abdomen La parte baja La parte baja De tu espalda Tus caderas Relaja tus piernas Hasta los tobillos Y los pies Siente las olas De relajación Que quitan de ti Todo lo que no te sirve Todo lo que no es bueno Y siente como salen Por tus dedos De pie y de mano Metiéndose en tierra Quitando la energía Que no necesitas Y siente como la tierra La transforma Como las hojas de otoño Que caen Y se transforman Ahora relaja tu mente Suelta todos los pensamientos Y preocupaciones Respira Relaja tu corazón Y ábrelo al amor De la divinidad Relaja tu alma Y sigue tu luz Para que te guíe Y te proteja Enfrente de ti Ahora visualiza Como una pantalla gigante Como en las películas En el cine Esta pantalla es tu mente Cualquier cosa que desees Aparecerá en este En esta pantalla Ahora está en blanco En esta pantalla De tu mente Vas a visualizar Una serie de números Contando De doce A uno Cada número Te hará llegar A un estado meditativo Más profundo Los números pueden ser De cualquier color Tienen que aparecer Tienen que aparecer En la pantalla Vamos a empezar Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Estás ahora En un estado De conciencia Profundo En tu estado Meditativo Mágico Pero vamos a ir Más Profundo Todavía Te tienes que centrar Solo en mi voz Y escucharlo En tu cabeza Voy a contar De trece A uno Trece Doce 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 Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Ya estás Preparado Para meditar Vamos a pedir Ahora Protección A nuestros Dioses Y guía Enfocar Y pensar En lo que estoy Diciendo Yo Pido a la Diosa Y al Dios Protegerme Y guiarme En esta Meditación Que así sea En tu mente Visualiza El gran Árbol Del mundo Un árbol Gigantesco Llegando Hasta los cielos Y profundamente Debajo De la tierra Es el árbol Más grande Que hayas visto Es un árbol Sagrado Y podrías Reconocerlo Como roble Fresno Pino Sauce O cualquier Otro árbol Que tenga Significado Para ti También Usaba Tus otros Sentidos Escucha El viento Que sopla A través De sus Ramas Huele La tierra Donde Se hunden Sus raíces Siente Siente La textura De la corteza El árbol Está siempre Presente Y en todas Partes Imagina Que la pantalla De tu mente Es como Una ventana O una puerta O una puerta Un portal A través del cual Puedes pasar Fácilmente Pasa por la pantalla Y ve hacia el árbol Mira hacia arriba Y siente su poder Y siente su poder Toca el árbol Y con tu voluntad Coloca la intención De visitar tu templo interior En el árbol Los túneles dentro del árbol Te guiarán a tu templo interior Mira alrededor De la base Del árbol Gigante En la raíz Y busca Un pasaje Puede ser Un agujero O un túnel O incluso Un charco De agua Donde puedas Entrar Al entrar Se encuentra Un túnel Sinuoso Y girando En espiral Hacia tu templo interior Al final del túnel Ves una luz Y te mueves Hacia esa luz Ahí sales Y está tu templo Mira alrededor Mira todo lo que ves Nota todos los detalles Fino De tu espacio sagrado Deja que las imágenes Vengan a ti El templo interior Puede ser un lugar Que hayas visitado En el plano físico Una amalgama de lugares Sagrado Y santuario De tu interior Más profundo Ponte a explorar Ponte a explorar Encontrarás Una variedad De objetos Sagrados Para tu uso También hay superficie Reflectante Como un espejo Un charco De agua Jardines Plantas Altares Cristales Y una variedad De herramientas Pasarela Que conducen A otras Energías Y niveles También Se pueden encontrar Puedes encontrar Un portal De orientación Y llamar A tus guías Espirituales Y maestros Puedes atravesar La puerta De sanación Y recibir La energía Que necesita Todo es posible En este templo Si hay algo En tu templo Que no te gusta Puedes cambiarlo Tu templo Refleja Tu interior Te dejo Unos minutos Para Descubrir Tu templo Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Amén. 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 Cuando estés listo, regresa a través del túnel del árbol del mundo que te llevó a este lugar. Y vuelve a ponerte delante del árbol. Amén. Retrocede por la pantalla de tu mente y deja que el árbol del mundo desaparezca suavemente. Vuelve a contar y para volver a tu conciencia, escucha mi voz. Amén. 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 Amén.